Estamos con nuestros panelistas, ya están acá en el set, Marcelo, Silvia y Pamela Sotelo. ¿Cómo están chicos queridos? Bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches, estamos felices de estar aquí. Tigresa, ¿verdad? Tigresa, Tigresa. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les cuento que nuestros invitados ya están listos para hablar de este tema. Tenemos ya en contacto a Ronald Crespo, presidente de The Strongest. Está también con nosotros Erick Araugo, periodista deportivo, y también Martín Rumsley. De Tigresa, de Tigresa, muchísimas gracias. Y también Martín Rubstein, periodista deportivo de Argentina, que nos acompaña. ¿Cómo están? Iniciamos con el presidente, por favor, de The Strongest, don Ronald Crespo. Buenos días, perdón, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Ronald. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y a todos esos panelistas de lujo que estoy viendo en pantalla. Eso, gracias. Me preguntás cómo estamos ilusionados, como me imagino tú, Ronald, el equipo y media Bolivia. ¿Estoy mal o estoy bien? No, acá estamos trabajando todavía en el complejo. Como ustedes verán, la foto de fondo es el estadio Rafael Mendoza. Hay un ambiente muy importante dentro de lo que es el escenario del Rafael Mendoza hoy día, donde está concentrado el plantel. Todos están entusiasmados, unidos. Y con la ansiedad de llegar al gramado de Miraflores el día de mañana y hacer un buen partido para deleitar a la opinión pública nacional y a toda la hinchada que tenemos en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional. Muy bien, muy bien. Y también estamos, te quiero contar, Ronald, con un periodista de la Argentina que nos acompaña el señor Rubenstein, que nos va a contar un poquito cómo está Boca. Porque sabemos que Boca llega con unas bajas de COVID, por COVID mejor dicho sería, perdón, que llega también con bajas por lesiones y que llega con algunos jugadores que no han venido, como por ejemplo Tevez, que acá nos preguntamos, hemos leído artículos, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿por qué no viene Tevez? ¿Será que Boca está menospreciando al Tigre? A ver, primero que nada, buenas noches, señor Rubenstein. Martín, te mandamos un abrazo directamente hasta Argentina. Entendemos que estás en Argentina, ¿verdad? ¿Cómo están, Buenos Aires? Aquí estamos, atentos a lo que estaba escuchando recién de Ronald. Un saludo grande para todos. Así es, Boca con muchas ausencias para este debut de Copa Libertadores, en su gran mayoría por COVID positivo y por estrecho. Porque ayer a último momento se bajó prácticamente del avión Esteban Andrada, el arquero de Boca. De hecho, tardaron mucho en la lista de concentrados desde la institución de dar esta lista oficial. Bueno, Andrada tampoco viajó, no ha llegado a Santa Cruz de la Sierra. Mucho lesionado, mucho COVID. Lo que ustedes recién hablaban, acá se habla mucho en la Argentina, del tema Carlos Tevez. Esto de que tenga mucho viaje, que tenga mucho kilómetro y prácticamente el tema de la altura, para cualquier jugador argentino, es complicado, es importante. Y más para un jugador como Carlos Tevez, en una instancia que recién arranca para el equipo argentino. O sea, lo que me está diciendo Martín es que lo están cuidando, Héctor. ¿Puede ser? ¿Estoy entendiendo bien? Lo están cuidando. Es porque te va de la altura. Es así, Martín, lo están cuidando a Tevez. Sí, Tevez, después del partido del Gim de Semana Ante Atlético Tucumán, fue claro, fue contundente, declaró que él tenía ganas e intenciones de estar para ver la Copa Libertadores. Es una obsesión. De hecho, todavía no sabemos aquí en la Argentina si será el último torneo de Carlos Tevez con la camiseta de Boca. Es una posibilidad. Y él tiene el sueño de quedarse con esta Copa Libertadores. Él quería estar, él quería viajar, pero bueno, Russo también entendió y entiende y le hizo entender al propio jugador de que esto es un proceso largo, que es un primer partido, que no solamente es el rival, sino que es la altura. Por eso la decisión en conjunto es que finalmente Tevez se quedó aquí en Buenos Aires. Muy bien. Héctor, Héctor, quiero hacer una pregunta aquí. Sí, ya al periodista boliviano Erick Arauco de Tigo Sports que nos está acompañando una vez más. Buenas noches. Se sigue refiriendo el tema de la altura. Sería uno de los motivos por los que no llega, bueno, en Carlos Tevez. Erick, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, hola, Héctor, ¿cómo te va? A todos los panelistas, qué gusto saludarlos. Si veros, el presidente de Vistrón es la mejor de la suerte. Mañana que le vaya muy bien a su equipo. Si le va bien, le va bien a todo el país, por supuesto. Sí, es un tema recurrente en los argentinos, en los uruguayos, en los brasileños hablar del tema altitud. Pero ojo que la altura ya ha sido trabajada por muchos equipos que han ganado en La Paz, han ganado en Potosí, han ganado en los uruguayos, en fin. Ese tema, si bien sigue siendo recurrente para los rivales, me parece que hay equipos que han trabajado en ese concepto. Y ya para nosotros, los bolivianos también, significa un tema de tener una piedra ahí que no podemos superar. El tema local, ¿no? La propia selección apunta a ganar un buen local. Bien, perdimos dos partidos en condición local. Pero bueno, a la altura, me parece que si está ahí, ya ha sido trabajada, ¿no? La gente seguramente puede tener esto como un paraguas o como algo de cruzarse. No estoy diciendo que no afecte, pero sí el tema es recurrente cada vez que uno habla de una posibilidad de jugar en la Ciudad de La Paz. Y ojo, yo soy un agradecido con Dios porque tenemos altitud, hermano querido. Hay que sacarle provecho, hay que asfixiar, hay que ahogar, hay que hacer pedazos de rivales en la Ciudad de La Paz. Me parece que el Tigre tiene esa intención también más. Bien dicho. Eric, ¿cómo ves el nivel futbolístico del Tigre en este momento? Con unas victorias en el torneo local importantes, mostrando una solvencia deportiva, como por ejemplo contra Wielsterman. Creo que el Tigre está pasando por un buen momento. ¿Cómo lo ves tú, Eric? Sí, mirá, qué gusto saludarte. Me parece que hay una evolución en el juego, ¿no? Lo que quiere hacer Albert Pilian es un aplaudo, no porque esté con nosotros ahí a la dirigencia de Diestrongues por haber mantenido esto, permitirles hacer este proceso, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué pasa en el fútbol nacional? Que dos tropiezos, tres tropiezos y chao, cortan cabeza. Acá me parece que Diestrongues, más allá de lo que ocurrió en el cierre de la pasada temporada, donde hay tropiezos importantes que marcan uno poder ser campeón, ha comenzado este torneo con mucho favoritismo en cuanto a lo que está haciendo Iñanes y compañía. Me parece que eso es de remarcar, hombres que si bien no han llegado en cuanto a mucho cartel, en cuanto a mucho nombre, han sido piezas importantes que ha tenido Alberto Iñanes para poder engranar este equipo. El caso de Jaime Rescaita, el caso que todavía no debuta, Daniel Mancini, que es un hombre que puede aportarle muchísimo. El caso de Rafinha, que me parece que es una baja sentidísima para este partido, una lesión que ha marcado no solo al jugador, sino al fútbol nuestro, porque nos duele a todos. Lo que le pasó al caso de Fran Pastor, que todavía no puede mostrarse en este equipo como un tema de lesión, me parece que son alternativas importantes. Y lo que tenía ya desde la pasada temporada y lo que trajo ahora a Vistrón, me parece que es importante. Lo que está haciendo esta continuidad y esta Copa Libertadores a la cual arranca, me parece que va a ser importante. Ahora, hay un plus importante, también va a la redundancia de deber de sumarle a tres mañana. Porque Barcelona le ha ganado al Santos, un territorio brasileño, y eso es durísimo. Uno dice, a ver, ¿cuáles son los rivales a los que uno puede pensar que si se le puede hacer daño o robar puntos fuera de casa? Y me parece que yo no decía el Barcelona o los propios dirán los rivales de Vistrón, pero bueno, ahora esto pone un poquito más de presión al equipo. Martín, quiero hacerte una última consulta antes de volver a hablar con el presidente del Club Vistrón. ¿Cómo ve el periodismo argentino al Club Vistrón? ¿Qué piensa el periodismo argentino? Tú que tienes el termómetro correcto, el pulso correcto porque estás allá. ¿Cómo ve el periodismo argentino al equipo boliviano? Bueno, aquí en Argentina siempre pasa algo similar cuando toca enfrentar equipos bolivianos. Primero se piensa en esto de la altura y después en el rival propiamente dicho. Ha pasado también con el Bolívar o con otros equipos de Bolivia que quieran o no es el factor común de pensar en la altura. Por eso, en esto que recién hablaba el colega Erick en cuanto a que quizá el argentino también le encontró la mano con el tema del viaje, esto de viajar primero a Santa Cruz de la Sierra y el mismo día del partido ir a La Paz. Bueno, a Alfaro, Gustavo Alfaro, el técnico anterior, le dio el resultado pero también a esto hay que asociarlo con el momento de Boca. Boca viene pasando un momento complicado más allá de ser el bicampeón del fútbol argentino que no encuentra el rumbo, que no encuentra el equipo, que depende mucho de las individualidades. Si no es Tevez, es Cardona, ninguno de los dos estará presente. Si no son ellos dos, es Sebastián Villa y Villa es un jugador muy vertical. Es decir, que físicamente está muy bien, que llega mucho al ataque pero a Boca le falta ese 9 que en algún momento fue Martín Palermo, que en algún momento fue Benedetto. Bueno, con la salida de Guanchope Ávila me parece que ahí es un poco la falta de fútbol y la generación de gol que tiene el equipo de Milloranja Russo. Bueno, perfecto. Gracias Martín, gracias Eric. Yo me voy a quedar con Ronald para hacer una pregunta que tiene más que ver con lo deportivo, tiene más que ver con el tema de salud. Que nos pueda contar cuáles son estos esfuerzos que está extremando el club y Strongest para evitar los contagios de COVID. ¿Cómo se están cuidando? ¿Cómo están controlando los jugadores? ¿Cómo están cumpliendo con todas las normativas y todas las imposiciones de la Comebol? Ronald, por favor, te ciego la palabra. Bueno, gracias Leonel. Como bien tú lo decías, estamos haciendo una serie de ejercicios dentro de lo que es la plantilla de la burbuja que tenemos en el Rafael Mendoza. Tenemos un médico intensivista que está a cargo de todo lo que son las medidas de bioseguridad. Entonces se han hecho varias pruebas para evitar y poder contener cualquier posible contagio que podamos tener en el plantel. Y eso nos ha servido de mucho. En realidad ha sido importante todo el trabajo que los antígenos antes de los PCRs y demás situaciones que se han ido realizando de forma periódica durante las últimas dos semanas nos permite hoy día estar tranquilos y decir que no tenemos un solo contagiado. Esas son las estrategias que se utiliza en el cuerpo técnico, conjuntamente la directiva y son temas que son realmente importantes. Más allá de lo que son las normas de bioseguridad determinadas por la Comebol, tenemos nuestro propio procedimiento interno que son mecanismos que nos están dando muy buen resultado. En eso estamos trabajando y por ello tenemos la suerte de no tener un solo contagiado. Ronald, gracias. Te mandamos un abrazo. Te quiero contar, les quiero contar a Martín, a Erika, a Ronald, que hemos lanzado la pregunta en las redes sociales. ¿Quién va a ganar mañana? Y me encantaría que lo lea Miriam Claros un poco también para sumar esta fe y este espíritu de amor por el Club 10 Strongies, Miriam. Que lo tiene puesto. Lo tiene muy... Por todos los equipos que están en campeonato internacional. Ah, bueno, mira, perdón, entendí mal. Mira, va a ser penoso que no haya público en este partido. Pero, ¿sabes qué es lo lindo? Que hay fútbol internacional y lo vamos a poder ver, aunque sea por las pantallas, pero lo vamos a poder ver. ¿Qué dice nuestra gente, nuestra audiencia? 10 Strongies ganará porque lo dice el 62%. Gracias, Miriam. Lo dice el 62%. El 38% va hinchando a Boca. Muy bien, ahí está. 62% para el Tigre, 38% para Boca. Ronald, Martín, Eric, gracias. Le mandamos un abrazo muy grande acá a 11 de la noche con 5 minutos. Yo también estoy en la mañana como Héctor. Estamos en la mañana. Gracias, chicos. Muchas gracias. Le mandamos un saludo. Gracias. Un abrazo enorme. Fantástico. Muy bien. Bien. Oye, lo que me sorprende es que se sigue hablando del tema de la altura. Sí, ¿qué dices? Marcelo está mirando acá totalmente... Sí, estadísticamente hay un temor de Boca siempre a la altura. Ha jugado a Boca 10 veces en La Paz. 10 veces. Ha ganado solamente dos partidos. Solamente dos. Ha empatado cuatro, ¿no? Y ha perdido el resto. Estamos hablando de tres partidos. Cuatro partidos. Desde que tiene motivos para... Los cuatro partidos, tres de esos cuatro, los ha ganado el Bolívar. Stronger solamente ha ganado uno en 1985. Y esos datos. Solamente un. ¿Estás escuchando, señor? Me impresionan los datos. Me encanta. Sí. ¿Hala? Vamos a revisar. Por ahí nos miente, chico. Revísenlo. Revísenlo. Ahora la pregunta es quién le chequea que lo que está diciendo no está... No está... Inventándoselo. Revísenlo. ¿Eres hincha de qué equipo? Yo soy hincha del Bolívar. Muy bien. Vámonos a la pausa. Ahí está todo bien. Se nota. Dame la calladita, no le dice. Calladita. Ni les digo cuándo ganó el Bolívar. No, mejor, mejor. Mejor ni les digo cuándo. Bolívar fue finalista con Boca Junior de la Copa Sudamericana el 2004. y Boca apenas le pudo ganar en la bombonera. Ojo, fue el partido más difícil que tuvo Boca en una final de la Copa Sudamericana. Apenas le ganó es como decir casi embarazada, Marcelo. 1-0. 1-0. Me encanta lo que dice. 1-0. 1-0. Sí. Que gane el Tigre. Vámonos a...